¡Sola, solita! ¡Sola, solita! Que la quiero ver bailar ¡Sola, solita! Y todos a bailar ¡Sola, solita! Baila muchachita Vámonos te hagas y esperas Todos los muchachos ya te hacen la rueda Ven que este concurso ganará ¡Sola, solita! ¡Sola, solita! Que la quiero ver bailar ¡Sola, solita! Y todos a bailar ¡Sola, solita! ¡Sola, solita! ¡Sola, solita! ¡Sola, solita! Y todos a bailar ¡Sola, solita! ¡Sola, solita!